¡Muy buenas a todos! ¡Estamos con Doubles! Si os fijáis en la pantalla de carga porque en la pantalla de carga me pone que ahora básicamente, de hecho voy a encenderme la luz esta por si acaso luego se me va la luz está la música que pedían ellos la de hu-ha-ha-ha-ha-hu-ha si os habéis fijado os habéis dado cuenta que está puesta si os cogieron y os seleccionaron para meteros ahí está vuestra voz eh, hará, hará eh? Es la musiquita esta del Huu-ha-hu- smells esa que parecía que la rabais pues ahí esta, esta. Me mola, me mola más es que mola el musicote eh, buen musicote, sí señor Bueno, se supone que han metido la escalada umbría y que.. y bueno, y todo lo que contamos en el vídeo del día anterior así que vamos a darle un poquito de traya me vais a permitir que beba un poquito de agua porque es que vengo, vengo a pis de curra otra vez soy un masoca, mañana iré en coche tranquilamente y...y es que vengo deshidratado Válgame, me he dado una duchita y me he quedado como nuevo, la verdad Bueno, vamos a ver, porque hay cola para entrar, ¿vale? Mi posición cuando he ido a entrar era la 800, que flipa, yo he dicho, ¿cómo? La 800, sé que todo el mundo está entrando y demás Y bueno, pues ya estamos aquí, ¿qué tenemos por aquí? La buena tinta, ojo, los golpeadores estos medio me molan, ¿eh? Así con rollo fuego y demás Bueno, esto es, consigue el paquete, vamos a ver cómo es el paquete Ya sabéis que os digo, Mike Dragon, todo junto, en minúsculas, con un guión en medio Este, ¿vale? Este es el nuevo que han metido Pues, hombre, el color rojo y negro no me mola de por sí Entonces los golpeadores me gustan un poquito más, a ver Bueno, bien, la forma, están chulos, ¿vale? Para mí están chulos Pero bueno, podrían ser un poquito más guays, ¿no? ¿Veis? El rojo este podía salir un poquito por aquí, por los bordes Pero bueno, están bastante bien, ¿eh? Están bastante chulos Bueno, ya sabéis que, ya que estamos aquí, ¿vale? Ponéis aquí, Mike, guión, Dragon, el guión medio, ¿vale? Y hacéis a aceptar y ya está, ¿vale? Ok, listo, yo os lo agradezco un montón Bueno, pues vamos a echar un vistazo como siempre, ¿no? Un poquito a ver lo que hay y todo Dónde se desbloquea, como si no, no he visto nada Acabo de entrar al juego, como veis Así que nos venimos por aquí, novedades de A1.7.1 Y bueno, ya sabéis que el nuevo Behemoth El Drax Umbrío este, que está a tope de Power Que nos va a venir con un poquito de todo O sea, que bastante bien, ¿no? Bastante bien No voy a... A leer todo esto, porque ya lo vimos básicamente ayer Escalada Umbría Heroica del 22 al 29 de Julio Y la escalada de Terra, que será la siguiente Del 29 de Julio al 5 de Agosto, ¿vale? Para que sepáis un poquito las fechas y las tengáis más en cuenta Bueno, vamos a ver, tenemos Nuevos rumorcillos, tenemos nuevas cosillas Vamos a ver, que esta está... Arriba, ¿no? Sí ¡Vamos para allá! Ok Vale, vamos por aquí, subimos A ver, Sheila, ¿qué tenemos por aquí? Truenos rodantes Vale, Sheila Trotamundos quiere que caces un Drax sobrecargado en el campo de batalla Es decir, el nuevo Aceptamos Ok Ok Entiendo, sí Vale, perfecto No ten... Ya que tengo aquí el pilón Cojo el pilón Por cierto, de los pilones Ya sabéis que tenemos un vídeo haciendo un recorrido de todos los pilones Hay uno que no puse, que he visto que me ha salido más tarde Me ha salido muy poquitas veces Que está aquí justo, ¿vale? Aquí encima Por ir completando y añadiendo Vale, no tenemos más misiones No tenemos nada Volvemos a la placita Y vamos a echar un vistacillo No, lo primero a la senda del Slayer Porque no sé si habrá que desbloquearla No habrá que desbloquearla A qué nivel se desbloquea Bueno, en principio No hay que hacer nada Como siempre No hay que desbloquear absolutamente nada más Así nuevo que tengamos Que digamos ¡Uh, uh! Y eso es... Nada, vale, perfecto Bueno, pues a ver ¿Cómo lo tenemos? Escalada Escalada heroica Y ya tenemos la umbría aquí Se supone Los desafíos Vale, habéis... He leído un comentario en el Discord Como que habían reseteado No, vale Pero nada Olvidaos de eso No, no No he dicho nada A ver, gente Que me he estado cambiando La armadura Y ahora sí Vamos a ver Donde se encuentra este nuevo Vegemuth Donde hay que cazarlo Y cómo cazarlo Cómo cazarlo es evidente Nada, dale golpe hasta que le mates Bueno, tenéis que iros al nivel 15-18 Si no recuerdo mal No, 15-18 No, 14-17 Cabo de furia, ¿vale? Si os fijáis en el vídeo de introducción Que os puse de Daule Salía el torbellino y demás Que eso da mucha idea ya De dónde puede estar Cabo de furia Nivel 14-17 Y si veis aquí pone Pone Evento isleño El trueno adorm... ¿Lo tapo yo? No, vale El trueno adormecido Evento isleño El trueno adormecido se llama Y luego pone Descripción Algo peor que los rayos acechan entre las nubarrones Caza a Vegemuth para llegar hasta el origen de la inusual tormenta Caza a Vegemuth O sea, vamos a ver Hasta que te salga el evento Y luego vas al evento Y a tope de Powa Vamos a hacerlo solo Del tirón Nivel 14-17 Creo que mi arma está a nivel 12 Si no me equivoco Así que, pues oye, mira Hacemos con un poquillo más de tensión ahí ¿Eh? Como el que no quiere la cosa Damos ahí una ventajilla al Vegemuth Damos una ventajilla al Vegemuth Y ya veremos lo que pasa Nos vemos dentro Bueno, amigo Ya estamos en la isla Así que lo que vamos a hacer ahora Es empezar a cargarlos a Vegemuth Hasta que por fin salga el evento Y podamos usarlo Así que cuando salga el evento Nos volvemos a ver Bueno, pues después de cargarme a 5 Vegemuth Haber subido un nivel Y haber comprobado que esta build Está bastante bien Vamos al evento final Ojo, que ya está aquí O sea, no hay que llamarle No hay que reclamarle Que ya ha aparecido, loco Bueno, eso de que ya ha aparecido A ver Eh... Vale, caza un drash eléctrico Mientras caen rayos de... Vale, bueno Pues escucha Vamos a cazar Vamos a cazar un drash eléctrico Ahora, ahora vemos A ver Cómo fluye la cosa, ¿vale? De primero Un drash eléctrico Venga, bien Te lo compro Venga, vamos con el primero Va A ver qué ocurre Después del drash eléctrico Eso es Eso es Vas a llamar a tu papá Va a venir tu papá A pegarme Los cazaremos a todos Ahí Bien timeado En lo que viene a ser El rayo eléctrico de suelo Vamos Vas a llamar a tu papá No vayas No Esta me la llevo Ah, no Me he hecho que he dado un colatazo Digo, pues me la voy a llevar Vale La cabecilla Ahí Que bien ese salto, eh Bueno, ahí La embestida No la llevamos No hay ningún problema Cuidado el rayo Perfecto Va a sacar sin cola Vámonos Venga Buenísima Ojo, cuidado ahí Dame el último rayito Ay, buenísima Vale Pues dirías Ya está Ya me he cargado Ya me lo he cargado Vale Nivel completado Perfecto Ahí estamos Y ahora viene el papá Ojo El papá enfurecido Este, sí Esos ojos No, pero este es el umbrío, ¿no? Vamos a cazarlos a todos Qué bonito, ¿no? Este es el umbrío, diría yo Sí, sí, sí Este es el umbrío Tranquilidad, eh Tranquilidad y buenos alimentos Toma Vamos a empezar fuerte Para que veas de qué palo voy Venga, vamos Vamos a ir cargando esto Vale, bien, bien Ya hemos quitado un cuarto Sin problemas No vamos a comer el rayo de suelo Y a embestida Las dos cosas juntas No pasa nada Mira Vamos a darle un poquito de la cola ¿No? ¿Cómo cubre la cola, eh? Sin problemas Sin problemas Nada Vamos a full de power de Estambul De judos Ahí, bien esquivado No te vayas ¿Qué vas a hacerle embestida ahora? Aguanta, aguanta un poquito Ahí No tengo No he tenido para echarme para arriba Vale Vamos a coger un par de orbes ahora Eso te ha dolido Lo sabes Cuando les stuneas Les mandas a su casa Literal Ahí Vamos a guardar Vamos a resetear esto Vale Quiero cargármelo a golpecillos No importa No me importa No quiero gastar nada Quiero Quiero que cuando salga el otro Estemos Bien A full con todo Para darle durísimo No sabía yo Que me lo iba a comer Vale Perfecto Venga Recupera esta mina Va al primero eléctrico Normal y corriente Va al segundo El corriente Va al segundo Un brío Y ahora se vendrá O no se viene Se viene ¿No? Se viene o no se viene Si Nivel 19 Sale el último Y ahí ¡Pam! Lo tenemos Ahí estamos Pues ahora vamos a activarle de todo Ojo Que he fallado Nada Tranquilo Ya tenemos oportunidades Vale Esto lo que yo quería ver Ok Vale Da bastante Si 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 Vale es nivel 19 Yo voy al nivel 13 Y evidentemente me va a dar durete Así que a partir de ahora Vamos a empezar A jugar un poquito más Si si Más 6 Porque veo que me Veo que me lo como aquí entero ¡Ojo! Como me ha comido del tirón Pero bueno ¿Qué hiciste? ¿Dónde te sentaste? Nada Tranquilos Vale En vestida Vamos a ir viendo sus ataques Tenemos la en vestida Tenemos el coletazo Me quedo sin esta mina Vale Coletazo que salen rayos ¿Eh? Ok La cola bastante larga Bastante accesible Lejos del cuerpo Ok Venga Pues nada Corremos Ahora vas a hacer la en vestida ¿No? No Bueno pues yo te activo esto ¿Vale? Vamos a darte ahí un poquito De chicha Almendruski Saltamos Voy a intentar cuadrar ahora No Espera Vale Se pone al zarrayo Como un shinubish un mañana Quiero cuadrar ahora Para hacerle el Vale Esos son tres rayos Y te los dispara A la última posición Donde tú estés De tres No cuatro Vale Cuatro Perfecto A ver Vamos a activar esto Vale Hace un mega salto ahí Bien Bien Vamos viendo ataques Vamos viendo ataques Quiero Me la estoy jugando mucho Toma Y efectivamente Me la estoy jugando mucho Porque quiero cuadrarle Mira Te voy a reventar Y ya está ¿Vale? Vamos a dejarnos de moñas Y te voy a reventar Venga Ya está Sin nada Iba a dar con el pull completo Pero imposible Vamos a dejar que se recargue Venga Vamos a darle caña Va Que esto se nos está haciendo muy largo Que ya he palmado peces Y todo por querer ver bien sus ataques Y demás Le vamos a autodestruir Dices autodestruir No sea destruir Autodestruir Venga Toma Ojo Pero se ha ido Pero bueno Mira Lo que quitan los rayitos ¿Eh? Ojo lo que quitan los rayitos Vale Cuando Os mováis de un lado a otro No puedo curarme Estoy a 4 de vida Literal Pero mismo Venir con un arma de nivel 12 O 13 No ha sido lo mejor Vamos a curarnos Esto está siendo Luego veréis Cuando vengáis Con un arma más decente Como no es tanto ¿Eh? Pero bueno Vale Ahí Venga Que pille ya Porque al final Me mata con la tontería Bueno Tenemos un par de intentos más Todavía Ahí estamos Vale Me tumba Voy a tomarme una poti Vale No voy a arriesgar Como mola Como suena Lopocaos ¿Eh? Y eso me mata Efectivamente Vamos a utilizar la ulti ¿Dónde está? Allí Sí, sí Lanza rayos Lanza rayos Ojito, ¿eh? Ojito con los rayos Que vamos Pero me ha molado eso De que se pire ¿Sabes? Se pira Y es en plan de Yo me he pirado Y desde mi casa Te mando los rayos Vale No voy a gastar los escudos Para aguantar ya Terminar con él Wup Paepa Vamos, crack Estás a punto de pillar Uh, ahora sí lo gasto Eso es, eso es Bueno Y así lo cazamos Vale Hemos estado jugando un poquito con él Y es lo que tiene Está bastante chulo el Vegemude Como veis aquí Se le ve bastante guay Y bueno Hemos cazado al Vegemude Evidentemente Ir con un arma un poquito más arriba No vengáis solos Hacer un montón de gente Y será easy ¿Nos dan algo? Sí Nos dan algo Porque era un evento Efectivamente Recogemos esto Y nos vamos al Rasgit A hablar con Seila Me parece que era Vale, tampoco nos han dado mucho Hombre, nos han dado Diez chipillas Que quieras que no Está bien ¿Y esto qué es? Fragmento de armas Torendosa Material Vale, ok, ok, ok Ya está Venga, pues nos vamos al Rasgit Que tenemos que entregar misiones Bueno, pues ya hemos llegado al Rasgit Pillo un pilón de camino Y nos vamos a ir a hablar con Seila Si no recuerdo mal Vamos a pillar este Noah Que sigue el de arriba Que es mejor para mí Eso es Y llegamos aquí Ah, pues nada Doctora Prigiani Ole Doctora Prigiani Perdóname Que me he evocado Con Seila Me iba yo Vale, lo has encontrado Aniquilado Sí, doctora Prigiani Hemos hecho todo lo que hemos Vale, nos da 500 Rams Ok Perfecto Y ahora ¿Qué hacemos con la vida? Y ya estaría, ¿no? Ya nos hemos quedado Ahí ¿No se supone que venía Con una nueva armadura Y esas cosas? Bueno Vamos Vamos a ver Si tenemos algo nuevo ¿No? A ver Nos venimos por aquí Tiquitri Tiquitri Hola, señora Moira Fabrica Fabrica un capacitador Sobrecargado Fabrica Una dinamo Sobrecargada Fabrica unos reguladores Sobrecargados Fabrica unas turbinas Sobrecargadas Y esta es la armadura Perfecto Venga Lo tenemos ¿Qué nos pides? ¿Qué nos pides para la nueva armadura? Vamos a ir buscándola Tiquitri 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 Aquí la tenemos Oye, el casco El casco en bola, ¿eh? Le ponemos un par de colorines Y el casco en bola Vale Que fragmento de escama profunda Material raro de un drag sobrecargado Vale O sea que ahora hay que farmear Drag sobrecargado Evidentemente Era lo lógico Pero aquí ya tenemos el casco Por cierto Espera, espera, espera Tenemos el casco ¿Y qué trae el casco? Que no me he fijado Vale El casco trae afilado Más 10% de daño aparte Es más información Le damos a la M Es eléctrico Y una célula Y una célula Esta de aquí ¿Vale? O sea que Bien, 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 bien Esta es esta de aquí, ¿no? Vale Célula De puño Y ranura De esta Se supone Sí Vale Porque Vale Viene con afilado Y con célula de técnica Se me está liando la cosa Vamos a buscar el cuerpesito Me mola la armadura, ¿eh? A lo mejor Aquí me mola casi más que aquí Aquí tenemos lo mismo Nos da evasión a etérica Eso, ¿eh? Solo por eso ya esto no se va a utilizar Es una lastimita Pero es lo que hay Reduce el enfriamiento de habilidad de tu farol esquivando Bueno, habría que ser muy selectivo con la build Vamos a los brazos a ver qué tiene Los brazos tienen fervor Vale Tiene una posibilidad Hay una célula de poder Está bastante bien Vámonos a las piernas A las piernas A las piernas A las piernas ¿Me lo he pasado? No, no hemos llegado No, no hemos llegado No hemos llegado Vale, aquí lo tenemos Y en las piernas nos trae fervor Vale Brazos, piernas más o menos Y cabeza bastante aceptable Y necesitamos fragmento de escama profunda O sea que hay que enchufarle bien Para que nos dé la escama profunda Con un nivel de arma un poquito mayor que el mío Vale Pues yo creo que Correspondiente al nuevo Begemwood Y su nueva armadura Lo tenemos todo visto Evidentemente hay que fabricar las piezas farmeándolo Con lo cual No me voy a dedicar a farmearlo Para tardar 17 días en subiros el vídeo Pero en el siguiente vídeo Mientras que lo farmeo Le veo Lo que vienen a ser las hojas encadenadas Pues bueno Vamos a ir subiendo de nivel Para poder hacer la escalada umbría Y mañana seguramente Os traiga ya la escalada umbría Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao